Bueno, en el Udgra de los Cocos, y con el agradecimiento a Horacio por recibirnos, buenos días. Buenos días, Sergio, bienvenido como siempre. Bueno, Horacio, si bien ya está finalizando prácticamente la temporada de verano, nos gustaría que nos hagas un balance, Horacio, de lo que ocurrió en una primera parte, con el diciembre tan particular, el turismo interno de Córdoba, y después de enero y febrero. Es horario de balance y después para hablar un poco de lo que se viene, ¿no? Sí, sí. Bueno, empezamos nosotros la apertura del hotel, empezamos el 2 de diciembre con la gente de Córdoba, y bueno, por supuesto, al principio todos nos manejamos con mucho temor, tanto los que nos visitaban como nosotros mismos, pero nos fue poniendo en práctica y agarrando la confianza con muchísima responsabilidad. Nosotros, no te olvides que trabajamos todo el año con nuestro departamento de turismo, y bueno, Patricia, que conocí, que fue la que llevó adelante todo esto, y pudimos trabajar bastante, y eso realmente le brindó la seguridad, no solamente para los que nos trabajamos, sino también para los que nos visitan. Y bueno, también está la otra parte, más allá del miedo y todo eso, hay una parte muy importante que es la económica, ¿no? Que costó bastante, y creo que va a costar bastante nuestra actividad reflotarlo. Y bueno, la primera parte, con Córdoba bastante bien, nos manejamos con un promedio prácticamente muy pequeño, de 20 personas hasta fin de año, después la apertura con el resto de las provincias, y Buenos Aires, que es lo más esperado, ya mejoramos bastante, a 50, un promedio de 50 personas, prácticamente diarias, al principio con temores, aplicando muchísimo los protocolos, los protocolos también conllevan un gasto muy importante, porque si bien es poca la gente, tenés que poner mucho énfasis y atención en algunos lugares, que continuamente la limpieza te lleva las 24 horas, ¿no? Te lleva las 24 horas, creo que la limpieza es lo que se evidencia, y del vamos nomás, eso ya le da mucha seguridad a la gente, el ver limpio, los baños, todo, que estamos sanitizando continuamente las sillas, los lugares de contacto de gente. Con respecto a esto, Horacio, no hubo ningún caso, tengo entendido, ni de personal, ni de turista. No, 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 no hemos tenido caso, ni de la gente que nos visita, ni de nosotros. O sea que se ha hecho un buen trabajo, entonces. Sí, sí, ha dado eso, hasta ahora, hasta ahora, gracias a Dios, ha dado realmente mucho fruto este protocolo, que lo hemos ido cambiando también algunas cosas y tenemos flexibilizando otras cosas, a medida que íbamos entrando y adentrando en la... con los huéspedes que nos visitaron, hemos ido para mejor, ¿no es cierto?, todo para mejor, este... y bueno, sí, por supuesto, el protocolo creo que es fundamental, porque realmente es la que le da la seguridad, y es lo que seguimos manteniendo y queremos seguir manteniendo, algunas cosas vamos a profundizar, otras vamos a flexibilizar, siempre en contacto y consensuando con nuestros colaboradores, ¿no? Y bueno, y el resto de los hoteles también que están en el Mar del Plata, todo esto que está bajo el mando, como te digo, en nuestro departamento de turismo y Patricia. Horacio, el fin de semana largo de carnaval fue muy bueno, ¿no? El fin de semana largo de carnaval fue muy bueno, muy bueno en la zona, muy bueno en la zona, hicimos pico prácticamente, nosotros nos hemos puesto nuestro propio límite, ¿no?, prácticamente de 110 personas, que es lo que nos da prácticamente, no solamente por las habitaciones, sino los lugares comunes, salones, bares, da el aforo, el distanciamiento en el parque, poder brindar las actividades con seguridad, así que, bueno, sí, sí, ahí hicimos pico, digamos, dentro de la capacidad impuesta por nosotros mismos. Sí, claro, y brindando el mejor servicio como siempre. Sí, sí, en esto, más allá de que los que nos visitan vienen con muchísima responsabilidad, creo que como saldo te puedo analizar, al final vienen muchísimas responsabilidades, y tanto nuestros colaboradores con muchísima responsabilidad, pero sin tratar de interceder o de mejorar los servicios. En todo momento los hemos seguido brindando, ¿viste?, no ha habido baile, no ha habido otras cosas, pero sí los espectáculos en vivo, haciendo la cena show y todo esto, y controlando, por supuesto, prácticamente su burbuja en su mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Horacio, se viene Semana Santa, dicen que va a ser muy bueno, y el desafío lo vamos a volver a recuperar, desafío Pintos. Contanos, estos dos grandes eventos para abril y para mayo. Sí, sí, bueno, Semana Santa, sí, hay muy buenas expectativas, de hecho se está vendiendo bastante bien en nuestro departamento de turismo en Buenos Aires, nuevamente, repito, con los límites establecidos, ¿no?, por una cuestión, responsabilidad para todo, para que todos se sientan seguros, y bueno, el desafío de Río Pinto igual, yo creo que ellos, la organización abrió, terminó de abrir las inscripciones el Día de la Mujer, el 8 de marzo, que quedaban 1.700 cubos, y creo que la vendieron porque, no sé, realmente, pero después tantas las consultas y tanto del requerimiento de hotelería de ese día, así que, bueno, yo creo que ahí va a ver que es mucha la gente, es un evento muy grande, muy grande. ¿Tiene que rechazar la propuesta de Algarve? Sí, 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 sí. Para el desafío de Río Pinto rechazamos muchísimo. Lamentablemente hay mucha gente amiga también que viene todos los años, no le hemos podido dar lugar, lo hemos tratado de derivar a otros alojamientos que tenemos, conocimientos, cabañas, o algún pequeño hotel que está, más o menos, sí, lo hemos tenido que derivar a otro lugar. Bueno, se viene entonces con mucha expectativa, por un buen trabajo, y después de la segunda mitad del año se verá cómo sigue, ¿no?, el turismo, ¿no? Y nosotros vamos a seguir trabajando, ahondando, como te digo, en los protocolos, para que esto no se corte, sería un caos, creo que para nuestra zona es un caos económico muy grande, todos estamos con la esperanza de seguir trabajando, de que se normalice, no sé si va a tardar mucho tiempo quizás de normalizarse. Yo olvide que, bueno, primero abrió la gastronomía, después la hotelería, y necesita el acompañamiento del transporte, todavía los vuelos son muy pocos, a los que estamos acostumbrados, o sea que va a llevar un tiempo, creo, y bueno, el esfuerzo es muy grande de toda la actividad para que esto no se corte y podamos seguir trabajando. Claro, Horacio, casi por último, digamos, a pesar que ha sido una temporada medianamente buena, para ustedes también, digamos, ¿se recupera los nueve meses que estuvieron cerrados del año pasado? ¿Se recupera algo o no? No, 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 en una temporada, y creo que lo que va del año, lo que es la parte económica, no se recupera, no se recupera. Sí, la confianza, la gana de seguir trabajando, de seguir buscando que nos vengan a visitar en la zona, a nuestro hotel, pero en la cuestión económica no se recupera. Bueno, te olvides que las cuestiones impositivas son muy altos, los gastos fijos son muy altos, hay una inflación, bueno, como pasa en la casa, terrible, o sea que, bueno, no, no va a tardar, por eso te digo, económicamente, recuperarse la actividad va a demorar muchísimo tiempo, de hecho, creo que hay muchos hoteles que no han abierto, la gran mayoría de los hoteles sindicales de la zona no están abiertos, y el privado, algunos directamente, no abrieron, no abrieron. es cierto. Entonces, yo creo que, bueno, Budra apostó muchísimo a esto, para eso trabajamos, y bueno, el objetivo, como lo dijimos en la primera nota, es siempre mantener la fuente de trabajo, y bueno, y generar el trabajo genuino. Bueno, gracias por tu atención, como siempre. Sergio, muchísimas gracias, como siempre, a tu disposición. Gracias.